Hola, esto es Voces SJ y yo soy Sergio Gadea. ¿Crees en el destino? ¿Crees que todo funciona por casualidad? ¿O que el azar lo domina todo y que todo funciona con coincidencias? Pienses lo que pienses. ¿Qué papel juega Dios en todo ello? ¿Qué lugar ocupa Dios en lo que acontece en el mundo, en lo que te pasa a ti en la vida? Yo no sé qué pensarás, pero yo creo que sí. Que Dios juega un papel, que Dios nos sorprende, que Dios nos quiere sorprender. No se cansa de querernos sorprender. Por eso hoy te quiero hablar de tres posibles condiciones para dejarnos sorprender por Dios. La primera condición es que nos tenemos que creer que Dios nos quiere sorprender. Y no solamente es decir esta frase, como quien dice que mañana va a llover, sino que realmente es ir por el mundo con unas gafas nuevas, con unas gafas de fe, que te permita ver toda la realidad habitada por Dios. Siempre me acuerdo de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, de cómo se maravillaba, por cómo crecían las plantas, por los estados del agua. Si vemos con los ojos del corazón, podemos ver a Dios dando ser a todas las cosas. La segunda condición es que no consiste tanto en que tú te sorprendas, sino en que Dios te sorprenda. En el fondo es hacerte tú cada vez más pequeño, para dejar más espacio a Dios y a los otros. Cuanto más nos dejemos de centrar en nosotros mismos, en nuestros miedos, en nuestros intereses, nuestros deseos, más espacio habrá para Dios y para sus sorpresas. En el fondo es dejar de ser el protagonista para convertirte en testigo. Y la tercera condición es que tenemos que acostumbrarnos a mirar a lo pequeño y a lo pobre, como nos enseña la Navidad, en el que Dios nace de una muchacha, pobre, joven, en el último rincón del mundo. Dios parece preferir sorprender en los márgenes de la sociedad y no tanto en los palacios. Quizás porque los grandes y los poderosos no pueden ser sorprendidos por Dios, solamente se pueden asustar ante un Dios que viene a hacer todas las cosas nuevas. Creer en el Dios de las sorpresas es creer en la esperanza. Y no hay esperanza más grande que un Dios que nos sorprende encarnándose para darnos una vida plena, una vida liberada. Por eso nuestra invitación. Ponte las gafas de la fe, conviértete en testigo, mira hacia lo pobre y lo pequeño y deja que Dios te sorprenda.